El presidente de Colombia, Gustavo Petro, comentó la estrategia adoptada por el gobierno de Panamá para contener la migración irregular en la selva del Darién, espacio que ocupa los límites territoriales entre ambos países. En un mensaje en redes digitales, el mandatario se refirió al cierre de los pasos utilizados por los migrantes, compartiendo una publicación del expresidente Ernesto Samper. Petro agregó que la migración se frena quitando bloqueos económicos y mejorando la economía de los países del sur. El Servicio Nacional de Fronteras de Panamá tomó la semana pasada medidas para controlar la masiva migración irregular que enfrenta. La decisión busca impedir o al menos dificultar el tránsito a través de esa vasta zona que bordea a Colombia. Panamá también comenzará operaciones de deportación de los viajeros ilegales con la intervención de Estados Unidos. Más de 600 jugadores internacionales confirmaron su participación en las elecciones presidenciales programadas para el próximo 28 de julio en Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, confirmó la presencia de un grupo de expertos electorales de la Organización de las Naciones Unidas. También acompañarán el proceso integrantes del Centro Carter de Estados Unidos. También se refirió a los planes violentos de grupos de la extrema derecha. Recientemente, la Fiscalía General de la República denunció una conspiración armada para desestabilizar al país en caso de una victoria electoral de Nicolás Maduro. Una decena de postulantes competirán en las urnas, incluyendo al actual mandatario. El ganador de los comicios iniciará una gestión de seis años el 10 de enero. En Venezuela, la presidencia se decide en una sola vuelta. La organización del Tratado del Atlántico Norte prosigue con su cumbre en la capital estadounidense. Una parte considerable de la tensión se centra en el apoyo incondicional a Ucrania en el conflicto contra Rusia. La cuestión central de la conflagración sigue en la agenda de la OTAN. El secretario general saliente, Jens Stoltenberg, calificó de irreversible el camino de la membresía ucraniana en la organización guerrerista. El anuncio incluye una coordinación más directa por parte de la Alianza Atlántica en el suministro de armamento. Entrenamiento de tropas y reparación de equipamiento dañado en el campo de batalla. Vamos a recordar que el conflicto entre Moscú y Kiev estalló en febrero de 2022 debido a las preocupaciones del Kremlin por la entrada de su vecino al bloque encabezado por Estados Unidos. El presidente Vladimir Zelensky ha aprovechado su invitación a la cumbre de Washington DC para cortejar al partido republicano y a su candidato presidencial, Donald Trump, uno de los candidatos a elecciones generales de noviembre próximo. Y de esta manera, Jens Stoltenberg, ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de la frontera cubana.